En la alabanza y nuestras hermanas son listas, restante les suplicamos prepararse para una alabanza Cada una, por favor, posterior a la participación de nuestra hermana, de nuestro hermano Pedro Cadil Y luego vendrán nuestras hermanas sonistas preparar sus pistas, si es que lo van a utilizar Aleluya Yo nos bendiga esta tarde A mí no me dieron diploma, ni me dieron saludo Saber que he hecho con ustedes Amén Yo dije esperando el saludo para la alabanza, nada Esperando el saludo del pregador, nada Bueno ya dejé el mundo ahí Lo importante es que vamos a servir a Dios con ganas Así que ánimo la iglesia local, hermano Salomé Gil Me llamó y me dijo hermano Pedrito, ¿qué hacemos? Le mandamos su ofrenda, su actividad no se va a hacer Lastimosamente se murió nuestro pastor Y yo le dije, pastor, hermano Salomé, yo no puedo recibir si no trabajé Pero usted díganos si le enviamos porque ocupamos la fecha Mientras no, mientras no voy a trabajar no puedo recibir Y yo no sé qué pensar en la iglesia, después dijeron, hermano Pedrito, y lo bueno es que no borré luego Vale mala paciencia Amén Porque la paciencia es la madre, la conciencia, dice un dicho Y dije, otra vez como lo tuve todavía Después la semana siguiente me llamó Hermano Pedrito, mejor vamos a hacer la fiesta de nuevo No sé si borró No, ahí está todavía Amén Estoy contento con chalar Dios bendiga nuestro hermano Predicador, nuestro hermano Miguel Y todos los demás, hermano Vamos a cantar Este canto que dice así, cantemos con gozo Pónense de pie, por favor Todos, todos, todos Vamos, iglesia amada Esas manitas, esas manitas Por favor, y vamos, idia Por favor, canten con gozo Dios bendiga a Canal 8 A los televidentes, los anhelamos en el nombre Y a su nombre A su nombre Y su pueblo En victoria Dios bendiga a todos los pastores A mi hermano Manuel Perfuac Bendiciones Y a todos mis hermanos Dios los bendiga Dice así Viernesia Viernesia Hueste de la vez Si te mojamos Que Jesús nos ve Y me soberan Cristo al frente Y la gracia enseñando, tremolando el cristal Mierdete a ver el pueste de la fe Sin temor de alguno que Jesús nos ve ¡Alguien dice gol! Eso, arriba las manos por favor ¡Claro Dios! Eso, que bonito se ve, hay que ir a cachalhar Sin gol antes, por favor no ponga tristeza en tu corazón Con alegría, gozo en paz Y a su nombre, a su nombre y su pueblo Así es hermano, se puede bailar en espíritu santo por favor Vamos, vamos, vamos En Gran Catalán, Dios bendiga a la audiencia de la emisora Revelación Estéreo, a mi hermano Pelín Vargueta Dios te bendiga varón Muevese potente, la iglesia de Dios Y lo sea glorioso, marchamos en todo Somos solo un cuerpo y uno en el centro Una la esperanza y uno nuestro amor Firmecia, hueste de la fe Sin temo de alguno que es su nombre La iglesia de Dios te la viene completo En victoria, en truco, otra obra más ¡Alguien dice hallelujah! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Su nombre y a su nombre y a su pueblo de victoria hermano! Dios bendiga a las autoridades Seguimos cantando Me dijeron que voy a cantar los cantos Dios bendiga a los amigos Los que nos honran en su presencia Los maestros Y todos Seamos bienvenidos a todos Amén Hermano que está coordinado Nuestro hermano Héctor Rodoña Dios le bendiga Seguimos cantando Seguimos cantando Levanten las dos manitas Levántelo Levántelo Saluda al canal 8 por favor Porque muchos hermanos me están diciendo Hermano Pedrito Lo vemos en el canal 8 Y no solo me miran Viera Lo que también me envió Obrenditos Este lo hace Dios Amén Como la palabra escuchamos El que siembra cosecha El que es codo De codo va a vivir Los que con lágrimas sembraron Con regocijos se llegarán Si señor Cantemos con gozo Por favor Los que con lágrimas No solo me envió Los que con lágrimas Hombrego sin poseer Donde sus lágrimas sembraron Hermosa plata crecerá Anda y mirá, llora y mirá No me dices tú, mirá Alguien dice aleluya Alguien dice aleluya Alguien dice aleluya Roba, chile, papasol Aplauden con gozo Eso, en victoria Trayendo al hombre su cabida En la garganta Eso No se perdieron las semillas Más quiero un juro De bendición Andan y mirá Lloran y mirá Pero felices tú, mirá A ver iglesia, bailá Andan y mirá Pero felices tú, mirá Aplauden con gozo Y la agrupación Nunción de la alabanza Pasa hermana Gladys forfavor El tiempo El tiempo